Sigue, sigue así, sigue así Sigue, sigue un poco más Ahora Está bien? Espera, espera, si no puede sacar el pie Si, ya estaba Sigue un hueco de sobra Espera, espera, que la levanto de ahí y puede sacar el pie ¿Cómo piensa, tío, esto? Creo que se te ha doblado la palanca No hay freno, ¿no? Nada de cambio Hostia Por suerte, aunque a mi compi se le quedó el pie, no hay freno, no hay freno, no hay freno, no hay freno. Un pie aprisionado con el peso de la moto, no fue más que arrastrar un pequeño dolor unos días No tuvo mayor consecuencia No sé qué adjetivo le darían a esa bajada Está bien, está bien, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Se ve el río por ahí abajo y hay un poquito de agua. Qué bonito que ver de todo, que vaya casitas, asfalto que por cierto en 80 km yo creo que llegaremos 5 km de asfalto, qué barbaridad, qué guapo. Asustando pajaritos. Vamos a pillar un trozo de asfalto. Pues ya estaríamos. Guapisísimo. Pero qué bonito, qué bonito. Cuidado. Vaya macizo, ¿no? Pues sí, al final hemos pillado un poquito más de asfalto. Ya va bien, ya, para relajarnos. Mi amiguito seguro que lo agradece. Pues sí, comenzó un pequeño recorrido por carreteras secundarias estrechas entre Horta de San Juan y Bot, que fue espectacular. Pues ya llegamos a Volt y vamos a comer, que son las 2 y 10. A ver si nos podemos dar un homenaje, que luego mi compi se va, acabará la ruta aquí. Al pasar por aquí, por Bot, miramos de parar a comer, pero finalmente no pudimos. Estaban en fiestas mayores y las calles, bueno, los bares, llenos de jolgorio y alegría. Mi compi, entre la caída de la mañana, el cansancio y la falta física de estar empezando en esto del trail, ya quería irse para casa por autovía y me costó convencerle de que lo hiciese después de comer y queríamos a Candesa por asfalto, pero aún lo lié un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Dif Ll atrás! Ya, ya ya, ya, ya y ya... Jesús ¿Pequé es más fácil que acudarse? Sí. Después de comer comencé mi ruta particular de esta tarde, ya en solitario, mientras el compi marchaba para casa por asfalto. La verdad es que ahora yendo solos podemos ir a otro ritmo. ¡Qué guapo esto! Hostia, me he pasado, si no veo nada más, me voy a pasar, pues que había una bajada por ahí. Hostia, pues ya te he visto, ¿eh? ¡Oh, me la he perdido! Bueno, travesera. Uf, qué roto está esto, ¿no? Uy, 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 que me mató. Uf, qué roto está listo. La Comunicación según esto ya llegó a la carretera y vendrá un trocito de carretera ahora bueno el Ebro el Ebro es el segundo río más largo y caudaloso de la península ibérica, tras el Tajo y el Duero respectivamente, discurre enteramente por España y solo he superado la longitud por el Nilo dirección Miravet y el pas de la barca hola nada más nada más nada más nada más nada más cruzar el río por el vaso de la barca es una experiencia única lo he vivido en tantos vídeos yo lo crucé una vez en coche pero nunca en moto el paso de barca de miravet es el último vestigio de la navegación fluvial tradicional sin motor en todo el ebro un transbordador con una plataforma sobre dos yaguts originales que nos permite cruzar el río en vehículo o a pie utilizando la corriente del agua por lo que me dijeron sin motorizar es la única que queda en toda españa y que aún quedan tres más en europa se me estaba echando la tarde encima y aún quedaban casi 40 kilómetros para llegar a tarragona y otros 50 kilómetros para llegar a casa por asfalto parecía que más o menos correspondía con el tiempo programado bueno 150 kilómetros las 5 y 20 de la tarde tengo una hora de sol hora y cuarto y me quedan 38 kilómetros voy on time zona inundable me río yo y esto que es lo que es y está abandonado que pena por aquí con 4x4 llegas bien seguro que está enlazado con alguna carretera pero bueno supongo que será complicado mantener algo así y si está tapiado es porque no está abandonado no simplemente está dejado sin actividad y sin uso pero tiene propietario y quiere conservarlo que no se lo ocupen es increíble increíble es 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 lo que te estás perdiendo de esta tarde te aso de ruta también te has ido con excusas de piloto que lo sepas no te dejo venir otra vez si no acabas conmigo la ruta 22 kilómetros faltan para acabar Son las 6 menos 10 Rutaza, rutaza Señor Artur Espectacular Yo ya lo sabía, pero esto me demuestra Que el éxito que tienen las Eustiches Book of Road Es por algo Rutaza, rutaza Y los que lo hacen con Roadwood Que lo hacen porque les gusta Su pasión Pues imagínate Menudo día que tuvieron que tener Pero bueno Por suerte ya sé lo que es Porque yo he hecho la del 2023 Sin acabarla, por supuesto Y también estaré en la organización De la del 2024 Así que por allí nos veremos, ¿no? Se está haciendo de noche Yo creo que es hora de despedir el vídeo Me quedan 20 minutos de luz 20 minutos de luz, 20 kilómetros Uff ¿Eso es una tiralera? No, sí Qué tiempos aquellos Espero que os haya gustado la ruta Ha sido espectacular La de ayer Increíble Y la de ayer Increíble Al cuadrado Con dos partes muy bien diferenciadas Esta mañana Una pista autopista De estas de darle gas Si quisieras Y una tarde Mucho más Picantona Eso sí De los Hoy han sido Van a ser 188 kilómetros 10 De asfalto 10 No más Ha sido una pasada Pero bueno No me enrollo más Espero que os haya gustado Y me gustaría volver a veros El domingo que viene En el canal Hasta la próxima ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.